El Procurador General de Justicia del Estado, Arturo Nale García, informó que luego de realizar un balance completo del saldo de la explosión de gas registrada en la ciudad de Fresnillo, aumentó a 12 el número de lesionados. De ellos, 11 registraron lesiones leves y ya son atendidos por personal médico de los hospitales general y del Seguro Social de esta localidad. Sin embargo, la menor, Jessica Chequeline Herrero, de tan solo 11 años de edad, presenta quemaduras graves en su cuerpo y su estado de salud es muy delicado. Nale García, dijo también que las investigaciones continúan para precisar, por otro lado, los daños materiales que se registraron en viviendas aledañas al edificio donde ocurrió el suceso y en vehículos que encontraban en la zona. Para México Explorer, Luisa María.